La característica de los apagadores es que los apagadores están a la inversa que un piano moderno. En vez de estar colocados, están sin estar en contacto con las cuerdas, con lo cual la manera de pensar es diferente. El sonido es siempre resonante y se puede utilizar como registro el poner los apagadores. O sea, cuando yo presiono, al contrario que en un piano moderno, lo que hago es ponerlos en vez de quitarlos. Y esto es lo que hace que ese tejido ya absorba la vibración de la notena. Gracias por ver el video.